El tema del enfrentamiento de poderes que se ha suscitado en torno al caso del congresista Javier Díez Canseco. Como se sabe, Javier Díez Canseco fue suspendido por una sanción bastante polémica que se dijo había sido impuesta también con la complacencia y quizás con el ánimo revanchista de un sector de la bancada oficialista. Luego de que fuera suspendido se supo que Javier Díez Canseco está gravemente enfermo con un cáncer al páncreas y en este momento muy probablemente él no pueda regresar a ejercer sus labores. Sin embargo, un juzgado, más exactamente el quinto juzgado especializado en lo constitucional, ha ordenado que se le retorne a su escaño en un fallo que ciertamente ha generado la protesta de muchos congresistas, especialmente de quienes han sido permanentemente fustigados por este congresista que se ha caracterizado siempre por su ánimo fiscalizador. Tanto el fujimorismo como el APRA han puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de que Javier Díez Canseco regrese al Congreso. Sin embargo, aquí hay un tema que creo vale la pena subrayar. Javier Díez Canseco sufre de cáncer. Esto ya no es un secreto. Y los mismos que piden misericordia, compasión humana por Alberto Fujimori no la tienen con su adversario político. Y es interesante, ¿no? Porque desde todos los ámbitos hemos escuchado que hay que dejar que un hombre enfermo se vaya a su casa, regrese, ¿no? Pero con Javier Díez Canseco siguen siendo todos absolutamente severos. Incluso congresistas muy moderados como el Pastor Lai, presidente de la Comisión de Ética, que ha dicho que la conducta de un congresista tiene que ser siempre ejemplar y que en el caso de Díez Canseco pues la sanción ya está impuesta. La polémica, en todo caso, ya está instalada y hay aquí una orden de un juez. Una vez más, las órdenes de los jueces en el Perú parecen saludos a la bandera, ¿no? Bueno, el juez ya ha ordenado que él regrese al Congreso, pero hay una enorme oposición del Poder Legislativo que defiende, dicen, sus fueros y su independencia. No olvidemos que Marta Chávez también regresó a su escaño por una orden del juez. Y Marta Chávez no es tanto devoción de muchos, pero las órdenes de los jueces se cumplen. Así que nosotros esta mañana vamos a conversar con dos invitados que son muy cercanos a Javier, pero también hemos preparado un reportaje que muestra la trayectoria de este político aguerrido e inteligente que desafortunadamente en ese momento no está en su escaño haciendo la labor fiscalizadora que todos le conocemos. Vamos a ver este informe que ha preparado nuestra compañera Maricel Linares. Y las personas con discapacidad merecemos respeto, merecemos ser tratados como corresponde. Siempre tiene que haber alguien a la cabeza, pero a la cabeza es malo que esté un caudillo. Lo que resulta inverosímil es que estos hechos se produzcan después de continuas amenazas. Desde mi punto de vista, señor, es vergonzoso. Es inaceptable. Por la memoria de José Carlos Mariano. Su espíritu siempre combativo y su palabra frontal lo han llevado a ser uno de los políticos de izquierda más influyentes de nuestro Congreso, aunque sin duda ha incendido chispas dentro y fuera de él. Javier Díaz Canseco pisó el Parlamento en 1978 para formar parte de la entonces Asamblea Constituyente y desde ahí no ha parado. Ha sido elegido en consecutivos periodos legislativos que le han permitido permanecer vigente en nuestra política. Su principal característica, su carácter. Por los anhelos de justicia, descentralización y democracia de los hombres y mujeres de a pie del Perú, por limpiar la corrupción al Estado y al Congreso Nacional, sí, juro. No es que tenga enrevesada trayectoria, tiene una constante. Está con todos los oficialismos. ¿Cómo no, señor Chirino, sin ninguna ilusión personal? Mucho más próximo a la mayoría que usted de Sendero Luminoso o del Partido, que se llama Pum, Pum. Pum, 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 Pum. Me quitó la capacidad de tener movimiento en una pierna. Me quitó la posibilidad de ser idéntico a los otros. Pero me enseñó que tenía otras posibilidades y que también podía montar bicicleta, también podía montar caballo, también podía bailar, también podía nadar. Tuvo un tratamiento en el cual estuvo, uy, meses, quizás hasta seis meses, echado boca arriba, amarrado. Y entonces él lo único que podía hacer era mover su piernita buena, sus bracitos y su cabeza. Pienso que él ha sufrido mucho, o sea, sabe lo que es sufrir. Díez Canseco tuvo el apoyo incondicional de su madre, María del Carmen Cisneros. Su padre, Santiago Díez Canseco, pudo otorgarle una holgada vida económica, que lo llevó a estudiar Sociología en la Universidad Católica y Derecho en la Universidad San Marcos. Y además venía de hogares del sector A, llamémosle, ¿no? Que en ese momento también no era tan común para la izquierda. Claro. Pareciera que la familia, los padres, se preocuparon de tratarlo, que no se sintiera disminuido por las limitaciones físicas que tenía. Y por eso era una persona muy franca, abierta, combativa. Es un hombre que perteneciendo, por razones de clase, a la alta burguesía peruana, sin embargo se ha puso al lado de las masas oprimidas. Y entonces eso ha sido una actitud ejemplar de un hombre que renuncia a privilegios para ponerse al servicio de las mayorías. Desde ahí marcó un punto de diferencia de lo que sería la nueva izquierda peruana. Formó entonces la agrupación Vanguardia Revolucionaria, radical, pero con reconocido sustento ideológico. Bueno, eres un peruano que ha luchado toda su vida por sus ideales, por sus ideas. No hay que juzgarlo en función de si uno coincide o no con tal o cual idea. Hay que juzgarlo en función de la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y de perseguirla y reprimirla con acciones como la de Ajo Marca. En los años noventas, formó parte de la Comisión Investigadora del Congreso sobre la terrible masacre de Ajo Marca de 1985. Han bajado por ahí también como ocho, como nueve. Acá también como diez. Por acá nueve. Por acá por Huancayo. En un acto que el propio Díez Canseco calificó de intimidatorio, en noviembre de 1990, atentaron contra su casa. Los atentados de consideración se registraron en horas de la madrugada en la cuadra 3 de la calle Barcelona, en Pueblo Libre. Exactamente en la vivienda del senador Javier Díez Canseco. Lo que resulta inverosímil es que estos hechos se produzcan después de continuas amenazas y sin que exista ninguna vigilancia domiciliaria, a pesar de que le he solicitado por escrito en varias oportunidades. Entonces se convirtió cada dirigente sindical, cada asesor o cuando uno denunciaba, en enemigo. Y por eso deportaron. Fue deportado a Argentina durante la dictadura de Francisco Morales Bermúdez. De regreso, continuó con éxito su carrera política desde el Parlamento. En 1998, esta imagen puso a Díez Canseco en el centro de la controversia. Le dio un certero puñetazo al congresista Daniel Espichán. Sí, presidente. ¡No, no, no, no! Y después cuando los periodistas, algunos le preguntan, ¿y por qué? Entonces le dice, seré cojo, pero no manco. Díez Canseco no estaba conforme. En el 2006 se lanzó como candidato presidencial tras fundar el Partido Socialista del Perú. Estamos absolutamente convencidos que nuestra propuesta de plan de gobierno representa una opción de cambio fundamental para el país. Sí, yo creo que eso podía ser más bien simbólico porque él sabía que no tenía ningún destino de esa candidatura. Simplemente fue una forma de hacerse presente, de tener una tribuna mayor, etc. Pero él sabía que era una utopía, él es un hombre realista. Sin embargo, fue gracias a la campaña que descubrimos a un Díez Canseco más jovial y distendido. A mí una de las cosas que me llamó mucho de Javier es que lo vi bailar. ¿Ah, sí? Una primera vez, creo que fue en un local de Barranco. Ahora, pues, 20 años, 25, 30 años, ¿no? ¡Muy acompasado! Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre ni el sopro el corazón Señor, porque los seres no son de igual valor ¡Bravo! Yo, la verdad, no te conocía esos talentos. No es que la gente piensa que yo ladro, no me parece canto. Pero como no podía ser de otra manera, en la contienda, su carácter, una vez más, lo enfrentó a su entonces contrincante, Ollanta Humala. Lo rico del señor Humala es hacer una prueba de mentira. Una máquina de mentiramos, para ver si yo estoy diciendo la verdad o no. Lo que he dicho es algo cierto. No tengo que entrar a discusión de este tipo de cosas con nadie. Sin embargo, los años le dieron un vuelco a la historia y Díez Canseco terminó formando parte de las filas de Humala Tazo para postular al Congreso en estas últimas elecciones. Por la memoria de José Carlos Mariategui, de Vallejos y de Arguedas, sí, juro. Al poco tiempo, las discrepancias internas se abrieron paso y Díez Canseco y compañía tuvieron que retirarse de la bancada nacionalista. Nuestra renuncia está claramente motivada porque el gobierno no está llevando a la práctica los compromisos fundamentales que asumimos en el programa por la gran transformación y en la hoja de ruta. En noviembre del 2012, Díez Canseco fue suspendido del Congreso por 90 días. Se le acusó de presentar un proyecto de ley de canje de acciones con el único objetivo de beneficiar a su familia. Y lo que me ha imputado a mí el Congreso es que yo me he aprovechado de mi cargo público después de una larga carrera política para obtener beneficios personales, lo cual es una humillación pública. En medio de su obligado receso, un tranquilo y más relajado Díez Canseco le abrió las puertas de su casa a un equipo de Abre los Ojos. Estos son cuadros de Alberto Quintanilla, que es muy amigo mío. Este es de una joven pintora, lo compré en una... y me gustó mucho porque es Jimena la Radical, ¿no? Es una joven que está asada. Mis hijos es el cuadro que más quieren, ¿no? Este sí es como Javier de alguna manera, ¿no? Esta vez nos mostró su afición por los cuadros y por la lectura, pero además nos hizo parte de su mundo. Tengo una férula, tengo un aparato que se extiende hasta aquí y que evita que se me caiga el pie, porque yo no tengo nada de movimiento muscular ahí, no puedo, digamos, no puedo hacer esto. ¿No? No tengo. Lo único que puedo hacer es alzar el pie y puedo botarlo para adelante, para caminar. Así nos dejó bien en claro que cualquier limitación puede ser superada si se tienen las ganas de hacerlo. Políticamente, qué duda cabe, que ha sabido ganarse el respeto de sus adversarios, que hoy reconocen en él a un hombre consecuente y defensor de sus ideas. Un hombre que supo ganarse un espacio en la historia de nuestra política. Este país ha perdido la esperanza. Yo quiero devolvérselo. Quiero ser parte del esfuerzo de reconstruir un país que tenga luz al final del fin. No hay duda que, así como tiene muchísimos y buenos amigos, Javier Escanseco tiene, por supuesto, enconados enemigos. Y eso habla muy bien de él, porque en su trayectoria política nunca se ha casado con nadie, porque siempre ha sido fiscalizador, siempre ha investigado, siempre se ha enfrentado al poder central. Y obviamente, eso le ha agranjeado una cantidad de odios que ni siquiera menguan cuando el luchador está herido o está enfermo. Muchos de estos congresistas que se oponen, hablando de separación de poderes y de independencia del legislativo frente al poder judicial, en realidad, en el fondo de su corazoncito, se están cobrando antiguas facturas contra alguien que ha sido siempre consecuente, ha sido siempre un congresista muy tenaz que, creo yo, se ha diferenciado de una manera bastante radical, si cabe el término, de muchos de sus colegas. Y esa diferencia se plantea en varios aspectos. Primero, porque es un hombre inteligente y culto, que no es lo que podríamos decir de la mayoría de congresistas. Segundo, porque es una persona que se ha caracterizado siempre por su rebeldía, que es una cualidad que en política y en la vida hay que alabar. Javier se ha enfrentado a muchos gobiernos. Javier es un congresista que tiene décadas batallando desde su escaño. Y entonces ahora que un juez ordena que vuelva a su escaño, se produce, por supuesto, un enorme escándalo y un enorme bataola, porque, desgraciadamente, no se tiene la grandeza de un gesto. Porque esto, en realidad, es solamente un gesto. Muy probablemente, la situación complicada de salud que tiene Javier Descanseco le impediría volver a su trabajo. Muy probablemente, él no podría regresar y ejercer normalmente su función. Se trata simplemente, creo yo, de un desagravio. Desagravio que un sector del Congreso, desde su pequeñez, se niega a darle. Pues bien, la verdad es que aquí lo lamentamos. Lamentamos que se produzca esta exhibición grotesca, obscena, de mezquindad de nuestros políticos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ese es el nivel de nuestros congresistas. No podemos hacer nada al respecto. Desde aquí, le enviamos un saludo cariñoso a Javier. Nosotros no somos amigos de ningún político. Sin embargo, podemos apreciar y reconocer la honestidad, la inteligencia, la erudición, que ya dije, son virtudes bastante escasas entre nuestros padres de la patria. Cuando regresemos, la congresista Verónica Mendoza y Javier Mujica, uno de los mejores amigos de Javier Descanseco, estarán aquí, para conversar sobre cuál es la situación política de Javier. Ya regresamos. Esto es Abre los Ojos. Abre los Ojos.